El día de hoy les voy a enseñar cómo recuperar el amor propio, esa autoestima que de repente en el día a día vamos perdiendo porque pues las situaciones de la vida se van presentando de tal forma que pierdes tu autoestima, pierdes tu rumbo, pierdes tu amor por ti mismo y por tu proyecto de vida. Y pues esto va ocasionando que tu vibración del amor sea muy baja. Yo quiero recordarles el día de hoy que todo en el mundo, todo en el universo vibra en una misma frecuencia. Y si por ejemplo tu amor está vibrando en una frecuencia muy baja, pues por ende la vibración del dinero puede que no llegue porque no están en la misma sintonía y entonces esto empieza a ser una bola de nieve tan grande que nada te sale bien. Así es de que hay que hacer de cualquier manera para poder recuperar nuestra vibración y estar siempre en sintonía con todo lo demás. Y que el amor, el trabajo, el dinero, la pareja, la familia siempre estén vibrando en una misma frecuencia y nunca esté uno más alto o más bajo. Porque es tan malo que estés bajo a que estés muy alto y pues lo ideal es que siempre esté fluctuando poco a poco todas esas vibraciones. Y bueno, si tú te sientes deprimido, si te sientes cansado, si sientes que pues no vales nada o que de alguna manera nadie te valora, pues este es un ritual que te va a ayudar muchísimo y para ello solamente necesitamos tres ingredientes muy fáciles de conseguir. Pueden ser pétalos de rosas rojas o puede ser flor de castilla. Yo en este caso traje un poco de flor de castilla que pues puedes conseguir en cualquier mercadito, en cualquier lugar. Con esto se hacen unos tés muy deliciosos o unos baños herbales muy padrísimos que es lo que vamos a hacer hoy específicamente. Lo vas a poner en un tazoncito de cristal o de lo que tú quieras, lo que es la flor de castilla, o los pétalos de rosa, de preferencia tienen que estar secos. Y pues vamos a necesitar también miel de abeja, específicamente la miel de abeja nos da el amor, nos ayuda a atraer ese poder energético que nos dan las abejas. Y vamos a necesitar canela molida. Esto pues nos ayuda a atraer la abundancia, pero no la abundancia económica, la abundancia en el amor, la abundancia en todo lo que queremos para nosotros y necesitamos para ser felices o para vibrar a una frecuencia positiva. Y básicamente lo único que vas a hacer es revolver la flor de castilla o los pétalos de rosas rojas, en el caso que es lo que tú hayas encontrado, le vas a echar un poco de canela molida, lo vas a revolver y te vas a esperar unos días, más o menos uno o dos días, a que esto pues agarre como una consistencia, a que la flor de castilla o los pétalos de rosas rojas suelten como su, ahora sí que su jugo, que suelten como su energía. Y pues ya una vez que hayas hecho esto y lo dejes serenar un buen rato, un buen tiempo, al bañarte, cuando tú termines, vas a tomar un poquito de esto y lo vas a frotar en tu corazón y vas a decir, soy amor, merezco ser amado, soy amor, merezco ser amado, soy amor, merezco ser amado, lo tienes que hacer con tu índice derecho en el corazón. Y pues ya una vez que hayas hecho y repetido tres veces esta frase, te puedes enjuagar, puedes terminar o si lo deseas te lo puedes dejar ahí embarrado, si no te molesta que esté un poco pegostioso por la miel, y lo dejas ahí y esto nos va a ayudar a atraer ese amor propio, nos va a ayudar a recuperar el autoestima que nos hace perder algunas personas al traicionarnos o al pues de alguna manera hablar mal de nosotros, esos chismes en los que nos meten sin ni siquiera estar inmiscuidos, bueno, pues esto nos va a ayudar a recuperar eso. Muchísimas gracias a todas las personas que me han escrito y me han confiado sus secretos y me han dicho, oye, fíjate que yo necesito que hables acerca de esto porque pues me sucedió esta situación y quiero que me ayudes a recuperar mi autoestima. Muchas gracias a ti por confiar en nosotros y bueno, pues te pido que nos compartas con todas las personas, que nos des un like y sobre todo, pues que sigas todos nuestros consejos al pie de la letra para que vibres en una frecuencia de amor. Mi nombre es Luis Rivas de Brujos en Armonía. ¡Gracias!